Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado, como viene la vida No encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Si con esa onda siento en hizo en voz Me miran raro Y no creen mis amigos que me pasa contigo Toda parte veo tu figura haciendo tu calor Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado a este sufrimiento Obsesionado con esa locura, ya no sé vivir, me falta tu tenuda Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Buenas noches, buenas aires La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema Agustín, Marama, Caria Buenas noches, adiós Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy soñando Hoy me viene la vida y no, no le encuentro salida Es que no quiero perder la esperanza de que vuelvas tú Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado a este sufrimiento Obsesionado con esta locura, ya no sé vivir, me falta tu tenuda Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado a este sufrimiento Obsesionado con esta locura, ya no sé vivir, me falta tu tenuda Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Esa Esa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias